Magalí tiene un linfoma de Hodgkin. Son diferentes los linfomas, ataca por diferentes lados. Tuvo la mala suerte de Magalí que le tocó uno de los órganos internos, como son los pulmones. Y asistimos a la plata. La idea era ya quedarnos. Ya nos habían hablado de mucho dinero. Entre 300.000 y 600.000 pesos. Estuvimos con los médicos, era la única última opción que había, trasplante de células progenitorias. Estuvimos ahí, sentimos que lo dejaron un poco a un lado. Nos habían dicho que si no andaba, si no había probabilidades, no nos iban a atender muy bien. Fue así. Y menos cuando le dije que mi mutua se fundió y quebró. Que es la UOM de la filial Firmat. Me dejó en banda hace mucho tiempo. Así que todo a pulmón, la familia. Y la ciudad que me ayudó a ir a la plata, porque tuve que viajar. La idea era quedarme. La idea eran 60 días de hacer una terapia ahí, para el trasplante. No hubo nada de eso, vinimos muy mal, amargado. Sí le agradezco a la ciudad, porque hasta ahí la ciudad, yo había puesto cajas, algunas pequeñas campañas, polladas. Y la ciudad me ayudó, me apoyó, pero de una forma espectacular que no pensé nunca. Que esto iba a pasar, normalmente me asombra. Y estoy contento. Pero como esto no sirvió, nos quedamos un poco desesperados por la situación de hoy, ¿ahora qué hacemos? Seguir quemándonos con la quimioterapia. Seguir hasta que algún día, todo el mundo lo sabe, lo que es esto, un veneno. Así que Magalí, después de recabar alguna información rápidamente de la plata, pasó, me acuerdo, a un médico que hace terapia celular, un hombre de 80 años, con medicina de Alemania. Bueno, así que Magalí decidió hacerlo. Pero como dicen las cajas de colaboración, de estar en el negocio, también cuesta dinero. Así sale a ser, es carísimo por semana lo que sale esto. Y el médico nos pide por lo tardío, por lo que ya está en el cuerpo de ella, lo necesitaríamos al menos, serían más, pero al menos dos veces por semana, le hace un tratamiento de inyecciones. Y nos cuesta 15.000 pesos cada semana. O sea, yo voy miércoles y sábado, así que 7.500 el miércoles, 7.500 el sábado. Bueno, ustedes han puesto alcancías, urnas para que la gente colabore. ¿Cuál es la otra forma en la cual la gente puede colaborar? ¿Alguna caja de ahorro, algún depósito en el banco? Sí, en las mismas cajas que dejamos en algunos negocios, estratégicos elegimos, está nuestra dirección, en una esquina. Yo soy carpintero, hago amoblamiento. Desde que pasó todo esto casi no me acuerdo ni como el martillo. Tiene dirección, hay un número de Banco Nación, donde pueden colaborar, la misma caja. Y bueno, muchos jovencitos, muchos conocidos, como Gabriel Barcos, como Dayana Gudiño, son algunos jóvenes que... Melisa, ¿cómo es? Tagliabue. Están haciendo cosas que me pidieron permiso y como yo no tengo el tiempo, que va mi bien, así que ellos se encargan de hacer algunos eventos y les pediría a la ciudad de Máez de las Cajas que apoyaran los eventos que ellos están haciendo. Que es la única forma que tengo de poder zafar de esta situación. Le agradezco al intendente que ha estado conmigo, me ofreció la ayuda ya el mismo martes, se lo agradezco de corazón. No confío mucho en la política, pero él me convenció en una buena persona, así que se lo agradezco desde ya. Y todo lo que puedan hacer y ayudarme, ya no siento más vergüenza, antes la tenía, ya la perdí. Luego hablamos con Magalí, quien sobrelleva con gran entereza su grave enfermedad. Primero, ¿cuántos años tenés Magalí? 20 años. ¿Confías en que esta terapia celular puede ayudarte a superar esta enfermedad? Sí, sí, la verdad que, como decía él, el trasplante era muy riesgoso, muy doloroso, fue muy feo, impactante ver también en La Plata, porque es un lugar específicamente para trasplante. Y ver todo eso, y ya que los médicos no te dan mucha esperanza, fue duro. Así que desesperado y decepcionado también, aparte por el monto que te daban, y que eso normalmente se duplica, y que, bueno, como decía, puede no funcionar y tener que volver a hacerlo. Yo hace dos años que vengo con esto, cualquiera que haya padecido, es muy feo pasar por esto. Así que, bueno, contactando amiga de una amiga, así que llegamos a este médico, en Córdoba. Y, bueno, los resultados que hemos visto de todos sus pacientes, si bien el médico oncólogo no ha curado, pero el cáncer ha quedado ahí, cuando queda estacionado, no hay nada que hacer, la vida sigue. Y es una buena respuesta más allá de todo. Así que, bueno, opté por esta medicina, y le estoy poniendo, tengo toda la confianza. Y, bueno, agradecer a la gente, y que gracias, gracias a ellos por toda la ayuda. Gracias. Gracias.